Buen día estudiantes. Bueno, continuando con las actividades del curso de Mediambiente y Desarrollo Sostenible, ahora vamos a ver otra propuesta de organización de regiones de nuestro país denominada las ocho regiones naturales. Esta vez tenemos la siguiente ruta de aprendizaje, la relación de los términos relacionados con la temática, explicar la propuesta de las ocho regiones naturales del Perú, la descripción gráfica teniendo en cuenta la altura y el clima, también la toponimia, así como la flora y fauna de la propuesta de organización de ocho regiones naturales. Y al finalizar, un resumen y algunos aspectos relevantes sobre esta organización de nuestro país. Los objetivos de esta presentación, identificar cuáles son las ocho regiones naturales con las que se relaciona su localidad, analizar los aspectos relevantes relacionados con las regiones naturales y manejar, por supuesto, la terminología que tiene que ver con esta forma de organización. Algunas preguntas para, como punto de partida. La primera, los paisajes observados son los únicos que presenta el Perú. ¿Por qué se dice que el Perú tiene todos los paisajes y climas del mundo? ¿A qué se debe esta diversidad? ¿Y qué relación tiene la cordillera de los Andes con esta diversidad? Muy bien. Todas estas preguntas nos van un poco a llevar a establecer cómo es que está organizada esta propuesta de ocho regiones naturales y cuáles son sus principales fundamentos. Entonces, ¿qué es una región natural? Entonces, ¿qué es una región natural? Cuando hablamos de las regiones naturales, es una propuesta del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, el cual formuló esta organización en el año 1938, buscando una división sistemática del Perú en regiones, teniendo en cuenta el piso altitudinal en el cual está ubicada, la toponimia también, es decir, el nombre que se le dio y la flora y fauna típica de esta región. Entonces, la clase anterior vimos lo que es las regiones geográficas, que dividía a nuestro país en tres regiones y una adicional, que es el mar peruano. Tenemos la costa, que es la faja, la pequeña faja que bordea el Océano Pacífico, la sierra, que es la parte central y la selva, que es la parte occidental y, por supuesto, el mar peruano. Entonces, según los diversos estudios, esta organización estaba muy limitada porque hay zonas en la sierra que difieren, ¿no? No todas las zonas de esta área geográfica son similares y lo mismo pasa con la selva y lo mismo pasa con la costa. O sea, hay zonas que varían según la altitud y, por lo tanto, varía su flor y fauna y sus características. Ante esos aspectos débiles de esta propuesta, se trabajó lo que es las ocho regiones naturales. Y si bien es cierto, es una forma más, digamos, detallada de organizar nuestro país, también tiene algunos puntos flojos que más adelante lo vamos a analizar. Aquí tenemos la costa Ochala, que es la parte que está junto al Océano Pacífico, la Yunga, la Quechua, la Sunni, la Puna, la Janca, la Selva Alta y la Selva Baja. Entonces, esta organización es mucho más amplia y ya organiza a nuestro país en zonas determinadas, teniendo en cuenta su altitud, la flora y fauna que poseen estas determinadas áreas de nuestro país. A todo esto, ¿qué sería una región natural? Pues, según lo que propone el autor de esta forma de organización, que como les mencioné, es Javier Pulgar Vidal, el geógrafo Javier Pulgar Vidal, afirma que una región natural es un área continua o discontinua, donde son comunes o similares el mayor número de factores del entorno y que dentro de dichos factores, el hombre juega un papel importante como ente activo y modificador de la naturaleza. ¿Ok? Es decir, una región natural vendría a ser el área continua o discontinua en el cual son comunes o similares el mayor número de factores. O sea, tienen un clima similar, tienen un relieve similar, el suelo también son parecidos, las aguas subterranas igual, tienen una flora y fauna común, la latitud y la altitud también tienen ciertas similitudes del entorno en el cual está circunscrito esta área de territorio. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando hablamos de región natural, nos estamos refiriendo a una área continua o discontinua en el cual hay características comunes o similares, como son el clima, el relieve, el suelo, la flora y fauna. Y, por supuesto, la altitud. ¿Qué criterios de organización utilizó Javier Pulgar Vidal para su propuesta? Al inicio, el territorio peruano estaba dividido en tres regiones iniciales, la costa, la sierra y la selva. Luego se sumó el mar peruano, producto de las características que tenía, ¿no? Tenía su propio, sus propias características climáticas, su propia flor y fauna y sus propias condiciones. Entonces, aparte de la riqueza que tenía, que tiene nuestro mar peruano, se sumó esta región a la costa, la sierra y la selva. Sin embargo, hay algunos inconvenientes, ¿no? Que no hay uniformidad de relieve, es decir, hay zonas altas, bajas. Tampoco el clima es muy parecido porque difiere dependiendo de la altitud y la flor y fauna también difiere dependiendo de la altitud y las condiciones climáticas, ¿no? Como recuerdan, a mayor altitud hay menor temperatura, hace más frío y a menor altitud, pues hace mayor temperatura. Por lo tanto, esto va a determinar la abundancia de biodiversidad. Entonces, esto llevó a Javier Pulgar Vidal a desarrollar su tesis sobre las ocho regiones naturales del Perú. La misma que desarrolló, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, la altitud determinó rangos de altitud. En esos rangos de altitud, entonces, se ubicó ciertas regiones. Entonces, en esos rangos de altitud, están determinadas ciertas condiciones climáticas. Por eso también consideró el clima. Y también esa altitud y esas condiciones climáticas determinan la abundancia de seres vivos, ¿no? Tanto de flora y de fauna. Y también otro aspecto que consideró él importante es la toponimia, ¿no? O sea, el nombre y su significado de acuerdo a la zona en la cual está circunscrita esta área. Y, por supuesto, también la actividad humana que está supeditada en esa zona que va variando según la diferente región a la cual nos estamos remitiendo. Entonces, ¿cuáles son esas ocho regiones? Pues, aquí las tenemos. La región Chala, que va desde los 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar. La región Yunga, que va desde los 500 a los 2,300 metros sobre el nivel del mar. La región Quechua, desde los 2,300 hasta los 3,500. La región Suni, desde los 3,500 a los 4,000. La Puna, desde los 4,000 hasta los 4,800. Y la Jalca, o Janca, o cordillera, desde los 4,800 hasta los 6,758. Como ustedes pueden ver, producto de la cordillera de los Andes, las diferentes zonas o regiones en las que se divide nuestro país van variando según la altitud. Los rangos no son uniformes, pero en esos espacios en los que determinó el autor hay ciertas condiciones climáticas y de biodiversidad y también de relieve muy parecidas. La región Selva, que se divide en dos. La Selva Alta, que está entre los 400 a 1,000 sobre el nivel del mar. Y la Selva Baja, que está entre los 83 y 400 metros sobre el nivel del mar. Ok, entonces, ocho regiones. La Chala o Costa, la Yunga, la Quechua, la Suni o Jalca, la Puna o Han, la Puna, la Suni, la Puna, la Janca o Cordillera, la Selva Alta o Rupa Rupa y la Selva Baja u O Magua. Aquí les tenemos ya mejor organizados. La región Costa, la Chala o Costa, que tiene un clima templado, es cálido y árido. La región Yunga, igual, tiene un clima templado cálido. La región Quechua, un clima templado. La región Suni, un clima templado frío. La región Puna, un clima frío. Y la región Yunga, un clima glacial o muy frío. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos aumentando la altitud, entonces el clima va variando, ¿no? Desde un clima templado o cálido hasta un clima glacial o muy frío. Y eso determina las características de la zona y así como también la abundancia de biodiversidad. Por eso la propuesta del autor, ¿no? Que organizó, teniendo en cuenta la altitud de esas zonas, de tal manera de que esa altitud determina condiciones climáticas y determina también abundancia de biodiversidad. Y eso es lo que establece la región propuesta, ¿no? Y luego tenemos la Selva Alta o Rupa Rupa, que está en el extremo occidental y la Selva Baja u O Magua, que está en el extremo occidental de la cordillera de los Andes. Entonces, el que está en el extremo oriental, cercano al mar del Perú, tenemos seis regiones que van incrementándose según la altitud y su ubicación va cambiando según la altitud en la que se encuentran. Y en el extremo occidental de la cordillera de los Andes tenemos la selva. La Selva Alta o Rupa Rupa y la Selva Baja u O Magua, que determina la región amazónica. Entonces, como ven, de la organización anterior, el mar del Perú es una región. En la organización anterior establecimos el mar peruano, la costa, la sierra o región andina y la selva o región amazónica. Y como ustedes pueden ver, en lo que se llamaría la región andina, hay varias regiones que propone Pulgar Vidal, teniendo en cuenta la altura. Se hace una fragmentación más detallada de cada región. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco rápidamente la toponímia, la altitud, el clima y la flor y fauna de cada región propuesta. El caso de la Chala o Costa, su denominación deriva de Runashimi, que significa plantas de maíz. En Aymara significa conjunto de sucesos u objetos. Y en Kauki significa tierra arenosa y poco habitada. Entonces, digamos que el nombre de Chala o Costa deriva del Runashimi porque en esta zona sembraban plantas de maíz. Y también, como ustedes conocen, la costa se caracteriza por tener muchos desiertos y que son poco habitados. Hay bastas regiones deshabitadas y que son desiertos. La altitud, la región Chala oscila entre los 0 o 500 metros sobre el nivel del mar, que determina las características del relieve, las pampas, tablazos que lo vimos en la sesión anterior. El clima de la costa, bueno, de diciembre a mayo, la reducción solar es alta. Pero de mayo a diciembre, digamos que va variando el clima. El clima de la costa presenta temperaturas elevadas y lluvias temporales. Mientras que el clima de la costa central y del sur se caracteriza por tener alta humedad, temperaturas moderadas y pocas lluvias. O sea, de diciembre a mayo, digamos que el clima es cálido. Y de mayo a diciembre va variando. En la costa se puede percibir lo que es el otoño, el invierno, prácticamente la primavera, las cuatro estaciones climáticas. Cuando nos referimos a la flor y fauna de esta región, en el caso del flora, tenemos principalmente algarrobos, palmeras, la docena del inca, malvas, la flor de amancáes, árboles como el atara, almito, palillo, lúcoma, etcétera. En el caso de la fauna, tenemos lo que es las iguanas, palomas, tórtolas, gorriones, el zorro, zarigüeya. Y en el mar, tenemos los lobos de mar, pelícanos, o sea, todos los animales que están en el mar, pero en la costa principalmente tenemos lo que es la iguana, gorriones, tórtolas, palomas, etcétera. Entonces, en lo que se refiere a la región chala o costa, su nombre deriva del runashimi, que significa plantas de maíz, en aymara significa sucesos o objetos, y en cauque significa tierra renosa. La altitud entre los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, y el clima es cálido entre diciembre y mayo, y va variando entre los meses de mayo a diciembre. La flora principalmente, tenemos plantas adaptadas a las condiciones, de suelo, digamos, suelo pobre, no muy fértil, y con un clima cálido y seco, como es el algarrobo, el palillo, el lúcoma, el molle, etcétera. Y la fauna, iguanas, tórtolas, gorriones, reptiles, zorros, zarigüeya, etcétera. Muy bien, ahora, lo que nos sigue es la región yunga. La siguiente región que le sigue a la costa es la región yunga, y yunga o yunca hace referencia a Valle Cálido. La yunga es también el nombre de una cactasia de frutos semejantes a la tuna. La altitud está entre los 500 a 2,300 metros sobre el nivel del mar. El clima de la yunga es, la yunga se divide en dos zonas, la marítima cercana al mar y la fluvial cercana a los ríos. La zona marítima es seca en la estación de verano, pero en épocas lluviosas se ocasionan aluviones y huaicos, y la yunga fluvial es húmeda y cálida, con lluvias de acuerdo a las estaciones. En el caso de la flora, tenemos principalmente chirimoyas, paltas, lúcumas, molle, cabulla blanca, pitajaya, achupayas, etcétera. En el caso del fauna, tenemos el gorrión, víboras, lagartijas, zarigüeyas, oso de anteojos, gallito de las rocas, etcétera. Entonces, en el caso de la yunga, su nombre deriva o hace referencia a valle cálido, y también hace referencia a una cactácea de fruto parecido a la tuna. Su altitud está entre los 500 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, y su clima va a variar según sea la yunga marítima o la yunga fluvial. La yunga marítima que está en el valle y la fluvial que está cercana a los ríos. La marítima es seca en la estación de verano y la fluvial es húmedo y cálida, con lluvias de acuerdo a las estaciones. Entre la flor y fauna principal, tenemos la flora la principal, la pitajaya, de repente la conocen, es un fruto. La pitajaya, el molle, la cherimoya, y como fauna, principalmente los de anteojos, gallitos de las rocas, lagartijas, etcétera. Lo que respecta a la región quechua, la región que le sigue es la región quechua, y su nombre significa geografía donde predomina el clima templado. Ok, su altitud oscila entre 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es seco y templado, con cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. Las temperaturas oscilan entre 11 y 16 grados Celsius, y 7 y menos 4 grados Celsius. Asimismo, tiene temperaturas altas entre los 22 y 29 grados Celsius. Las ciudades quechua, tenemos Abancay, Cusco, Huancayo, Yohauja, Tarma, Canta, Huarazca, Jamarca, Arequipa, Payasco, Tusco. Ahora, cuando nos referimos a la flor y fauna, bueno, la flora que caracteriza a la región quechua, tenemos el aliso, la tar, el huarango, la cabuya, la salvia. Hay también una gran variedad de orquídeas. Y en el caso de la fauna, tenemos el puma, el zorrillo, la zarihuella, alpaca también en los valles. Tenemos llamas, alpacas, ovejas, etcétera. Entonces, en la región quechua, su nombre está relacionado con lo que es clima templado, la altitud entre 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es seco y templado, con temperaturas que oscilan entre 11 y 16 grados Celsius. Y 7 y 4 grados Celsius. O sea, hay cambios bruscos de temperatura en esta zona. Las ciudades quechua, Sabancay, Cusco, Huancayo, Jauja, Tarmacanta, Parasca, Jamar, Carequipa, etcétera. La flora y fauna, la flora tenemos principalmente el aliso, el huarango, la salvia, orquídeas, etcétera. Y fauna, como el halcón, gavilanes, cóndor, truchas, alpaca, ovejas, etcétera. Bueno, la región que le sigue según el incremento de altura, tenemos la región Zuni. La Zuni significa alto en comparación al área quechua. La altitud, esta zona está ubicada entre los 3,500 a 4,000 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío y en las noches de mayo a junio las temperaturas llegan hasta 16 grados bajo cero. Entre enero y abril la lluvia es abundante y las heladas se presentan con frecuencia y la temperatura media oscila entre 7 y 10 grados Celsius y las mínimas van desde menos 1 a menos 16 grados Celsius. O sea, hace bastante frío. Las principales ciudades de la región Zuni, Puno, Juliaca, La Oroya y Huancabelica. La flor y fauna de la región Zuni tenemos en la flora, tenemos la talla, la flor de la cantuta o flor de los incas, la pá, boyu, comashua, etcétera. Y la fauna, la vizcacha, el pumo, puma, la rana de junín, que es una rana bastante grande, la rana del titicaca, el zambullidor, que es un ave también en peligro de extinción, la trucha, también tenemos, bueno, el cubo y conejo, aguiluchos, gavilanes, etcétera. Ok, entonces la región Zuni significa alto, está entre los 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar y su clima es frío, con temperaturas bajo cero que pueden llegar hasta los menos 16 grados Celsius, las principales ciudades, puno, juliaca, la orolla y huancabélica. En la principal flora tenemos la flor de la cantuta, bosques de quinoa, el papa, o yuco, etcétera. Y en la fauna, principalmente la vizcacha, el puma, la rana de junín, la rana del titicaca, el zambullidor, que está en peligro de extinción, y la trucha. En el caso de la puna o jalca, que es la siguiente región en altura, el término es utilizado para designar mal de altura, ¿no? O sea, una o jalca hace referencia al mal de altura, o soroche, como también se le conoce. La altitud está entre los 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío, con temperaturas que oscilan entre 0 y 7 grados Celsius. Esa es la media, o sea, es un clima frío para las otras, en comparación con otras zonas que tienen mayor temperatura, es más cálido. La flora y fauna de la puna, como les dije, a medida que vayamos aumentando en altitud, entonces va reduciéndose la flora y fauna, la biodiversidad. En esta zona tenemos principalmente pastos como el licho, ¿no? Totorales y la puya raimondi. En la fauna tenemos camélidos como la vicuña, la alpaca, la llama, también el guanaco, miscacha, parihuana, zampullidores. Entonces, la puna ojalca, su nombre deriva del mal de altura, o soroche. Su altitud oscila entre los 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío, con temperaturas que oscilan entre 0 a 7 grados Celsius. ¿Ok? La flora y fauna principalmente, como es una zona que está entre los 4.000 y 4.800, va reduciéndose la biodiversidad, y principalmente tenemos pastos como el licho y fauna, tenemos los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, etcétera. El cóndor también, por supuesto. La janca o cordillera, su nombre deriva de altas montañas que coronan los Andes, ¿no? Altas montañas que coronan los Andes, en cao que significa blanco y su uso no es frecuente. La altitud está entre los 4.800 a 6.768 metros sobre el nivel del par. Estamos a mucha altitud. Cualquier persona no puede llegar hasta esa zona, ¿no? Y bueno, la temperatura es excesivamente frío, con mediciones que oscilan con una máxima de 15 grados Celsius y una mínima de menos 3 grados Celsius. La flor y fauna, en el caso de la flora, tenemos la llareta, la vemos aquí, la llareta, que es una especie de musgo, almohadillas, el licho también, el lechos, y fauna, tenemos el cóndor, la vizcache y la vicuña. En la janca y cordillera, entonces su nombre deriva o significa altas montañas que coronan los Andes. Su altitud está entre los 4.800 y 6.768 metros sobre el nivel del mar. Su clima es muy frío, con una temperatura promedio que va entre los menos 3 a menos 8 grados Celsius. Su flora es muy escasa, tenemos igual musgos y líquenes, los musgos la llareta, pelichu, el lechos, etcétera, y en la fauna tenemos cóndor, vizcacha y vicuña. Pocos son los animales que soportan las duras temperaturas de esta zona. Luego tenemos ya bajando en el lado occidental de la cordillera de los Andes, la selva alta o Rupa Rupa. Su significado es ardiente o que está caliente, su altitud entre los 500 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, y su temperatura o su clima se caracteriza por ser húmedo y con temperaturas intensas, que van entre los 22 y 25 grados Celsius, a superiores entre los 33 y 36 grados Celsius. Aquí sí tenemos mucha abundancia de flora y fauna, hay mucha abundancia de biodiversidad, y tenemos por ejemplo líquenes, musgos, helechos, palo de balsa, palmeras, numerosos recursos forestales, etcétera. En el caso de la fauna, tenemos una cuantiosa y variada fauna, podemos mencionar el tapir, la huangana, el sajino, el venado, el gallito de las rocas, los reptiles como la chuchupe, el paucar, etcétera. Hay una abundante biodiversidad, entonces la selva alta o rupa rupa, significa ardiente o que está caliente, en referencia al clima cálido que tiene, su altitud está entre los 500 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza por su humedad y temperaturas intensas, con una media entre 22 y 25 grados Celsius. Su flora y fauna es muy abundante, entre su flora podemos mencionar el ojé, el asachapachullo, el palo de balsa, palmeras, y la fauna, tenemos otorongo, tigrillo, manatí, oso de anteojos, gallito de las rocas, etcétera. Bueno, la siguiente región es la selva baja Uomagua, cuya toponimia significa región de pescado de agua dulce, o sea, al ser una región que está en la zona baja del extremo oriental de la cordillera de los Andes, entonces hay numerosos ríos, por eso hay abundante peces. La altitud está entre los, por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, su temperatura aproximadamente, la temperatura promedio es 26 grados Celsius. Ok, si comparamos la selva alta o ropa-ropa con la selva baja Uomagua, la de mayor biodiversidad es esta región. Ok, por eso dice que es considerada como la zona más rica en biodiversidad de la Tierra, posee 2.500 especies de árboles, y también innumerable biodiversidad. Entre la flora que podemos mencionar, bueno, innumerables recursos forestales como la caoba, el ceibo, la lupuna, la chonta, palmeras también, el ojé, la ayahuasca, etcétera. En la fauna, igual hay numerosa fauna, entre los cuales podemos mencionar el jaguar, el tapir, la nutria, la guangán, el oso perezoso, en los ríos abrún del paiche, el boquichico, las sardinas, etcétera. Entonces, la selva baja Uomagua significa región de pescado, de agua dulce, su altitud es por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, y su clima es cálido, con una temperatura promedio de 26.3 grados Celsius, con lluvias abundantes también. La flora y fauna es muy rica, es un, por eso es considerada como la zona más rica de biodiversidad de la Tierra, con flora que tiene innumerables recursos forestales, y también abundante fauna, ¿no? Muy bien, ¿cuáles fueron entonces las lecciones aprendidas con esta presentación? Lo primero que definimos que es una región natural, que es el área continua o discontinua, en el cual son comunes el clima, el relieve, y la biodiversidad, ¿no? Área continua o discontinua, en el cual son comunes o similares el mayor número de factores, como es el clima para esta propuesta, el clima, la biodiversidad, y la altura, ¿ok? Ocho regiones identificadas, la Chalau Costa, la Yunga, Quechua, Sunni, la Puna, la Janca, la Selva Alta, y la Selva Baja. Las ocho regiones naturales están organizadas considerando los cuatro criterios que acabo de mencionar, ¿no? Altitud, clima, toponimia, y biodiversidad. Y el planteamiento de las ocho regiones naturales, si bien es cierto, es en ese año que se planteó la propuesta, fue una novedad, fue un adelanto de organización, y de visión integral de la regionalización del país, tiene algunas imprecisiones o deficiencias, y una de las principales es que el mar peruano prácticamente no está considerado. Como vimos en la primera propuesta, la costa, sierra, selva, y el mar peruano. Pero en esta propuesta, en donde tenemos ocho regiones, Chala, Ocosta, Yunga, Quechua, Sunni, Puna, Janca, Selva Alta, y Selva Baja, no está considerado el mar peruano. Y esa es una de las principales, puntos débiles de esta propuesta de organización y regionalización de nuestro país. Muy bien estudiantes, entonces para finalizar, ustedes tienen que resolver las actividades de la ficha técnica correspondiente, y tienen plazo hasta el 30 de octubre. Ahí tienen algunas preguntas que les van a ayudar a relacionar todo lo establecido en la presentación, y también los datos adicionales de la ficha técnica para que trabajen su descripción gráfica de la zona en la que viven, estableciendo a qué región natural correspondería y qué características tiene. Muy bien, muy bien, eso es todo, muchas gracias, y que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!